con estas caras nos acaban de dar nuestro pase de abordar para londres y esto fue una odisea pensábamos que no íbamos a llegar vida de venezolano pero vamos a londres estamos aquí esperando para montarnos en nuestro vuelo y aquí como que te sirven comida yo he visto un plato de pasta pero estamos muy llenos porque nos acabamos de comer un sándwiches pero yo no voy a pasar esto te servirán así comida comida uff me acaba de subir la espalda súper rico perfecto que me sube la espalda porque viene un largo vuelo son como 12 horas para llegar a londres y vamos al avión tengo una cara de estrés porque me acaban de escribir para salir en la revista vogue no tengo ni palabras bueno esto ya lo sabíamos hace tiempo pero lo acaban de confirmar y así es como yo lidio cuando cozan pasas buenas pasan cosas buenas mi estrés y colapso mentalmente este avión sí que está raro el gordo llevamos así como de lado uno al lado del otro pero de lado como vas mi amor te ofrecieron pijamas no querías tus pijamas no yo no quería pijamas yo durmo desnudo yo creo que no entrábamos en la pijama por eso dije que no yo dije que no gracias de ayer yo como durmo desnudo es cierto miren uno queda aquí como que así ya nos vamos nos vemos en 12 horas en donde ya estamos cercanos a llegar literalmente me toca arreglar en el avión para llegar al evento a conocer mi ojeras dormí como tres horas vamos a ver por lo menos es más de lo que solamente duermo porque tomé unas pastillas y eso sí que está quedando yo con todo mi maquillaje aquí lista para arreglarme no me va muy lista me faltan las pestañas pero en principio está lista para llegar al hotel y cambiarme y salir corriendo pero creo que va a tener tiempo de llegar al hotel y cambiarme no estoy cambiar en el avión así que me siento bendecida y afortunada llegamos al hotel y me cambié súper rápido de ropa este es el look que voy a poder para emilia para conocer emilia miren estos pantalones miren a ustedes parece justo eso miren este pantalón se supone que es largo miren todo el pedazo de piernas que le falta tela esta es la injusticia de la vida pero bueno les muestro aquí que está iluminado medio mal porque con buena iluminación no 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 ok aquí hay buena iluminación me di cuenta que mi maquillaje está como una raya aquí todo mal hecha pero recuerden que me maquillé en el avión todo mal iluminado todavía falta ponerme pintura de labios pero ya voy a bajar llegamos justo a tiempo así como que corrimos esto es verde se ve verde esto que se ve otro color es verde y mi cartera también es verde así que hoy es un día muy verde y miren las mangas también me quedan cortas siento que va a pasar un poquito de frío pero no estoy segura que es este pelo dios mío no sé nadie de mi vida que es mi vida en este momento en este pelo loco aquí flotando aquí venimos llegando a lo de emilia bueno creo que es aquí en verdad un señor se paró y no nos dijo nada solo abrió la puerta yo estoy caminando derecho yo no sé que para dónde voy estamos caminando por la otra está haciendo frío este viaje ha sido demasiado contenta y no sé amorcito a los blogs ni siquiera sé qué está pasando está como 50 mil millones de clips que quiero meter en algún blog pero no sé qué va a pasar les voy a contar todo pero no en este momento ahorita simplemente voy a compartir con ustedes nuestro paseíto de londres pero ha estado muy acontecido literalmente hasta esta mañana ni siquiera sabíamos y todavía no sabemos cuando regresamos a los ángeles no sabemos dónde nos vamos a quedar en londres así que bueno hemos mejorado ya sabemos un poco más mire y demás y las tienditas y cositas y bonito todo la 3 siento que todo es emoción como pintores es emoción distinto a estados unidos todos los autobuses donde está el autobus hito ay míralo esto para la victoria que es donde queda mi restaurante favorito un baby tenemos que ir vamos a comer vamos a comer vámonos yo me quedé confundida porque el carro viene de este lado yo que sé que ese carro me siento por ahí aquí voy para los dos lados yo estoy intentando amarrar lo que es como duro ok aquí voy así ya puedo andar caminamos hasta una calle llamada carnavito estamos en la calle carnavito como muchas tiendas en verdad vemos ningún plan estamos así como viendo pero todos estos zapatos son súper locos me recuerdan como a jacob entramos a starbucks y ahora tenemos puestos primera fila para ver por la ventana siempre que estamos muy grandes para europa pero estamos aquí calentitos apurruñamos la señora que iba a pasar tras tu boca se cae café encima me acuerdo como que no puedo apretarme más señora mira el perrito mira el perrito mire el perrito perdón perdón que cayó el juguete que lindo el venido y andamos otra vez aquí explorando ahora que lo pienso no hemos buscado para donde tengo que ir hay mucha gente siento hay como más gente bueno ya va esperense que no cabemos amorcito pipi pipi permiso tenemos los apurcitos casi nos atropelló en autobús de estos de Londres pero es que no entienden lo casi que nos atropella pero hay que no viene nadie por la calle hacemos así el autobús paso paso por el otro lado oh dios no porque es por el lado hay muy un falado que no era porque íbamos para el lado de la calle que es de nuestros dos lados aquí sí dios mío nuestra vida y me pasó por el frente toda la vida atropellada por un autobús de Inglaterra qué manera de morir dios mío me cambié ropa rapidito el gordo se cepilla los dientes es que estuvimos descifrando camas acerca de nuestras vidas parece que nos vamos pasado mañana mañana no pasado mañana y regreso este me voy el lunes y regreso el sábado bueno ahora vamos a mi restaurante favorito de comida italiana puede que en todo el mundo amo este restaurante aquí se llama olivo lo descubrimos cuando vinimos a nuestra luna de miel románticos gordo ay qué románticos qué románticos tú eres que hay un taxi afuera o yo vamos por un Uber probablemente taxi ¿verdad? yo creo que es lo más fácil nos vamos tengo las cejas están medio chuecas pero así se queda ya venimos a nuestro restaurante en olivo volví a venir al lado que no era de la calle afortunadamente lo peor es que dije ¿para qué lado es? y miren para el lado que no era pero bueno en la noche en Londres es aquí qué diferente todo ¿verdad gordo? es increíble sí me siento en Harry Potter es bello tu ciudad es hermosa mi amor miren este es el restaurante muy delicioso estamos aquí este iluminación es la mejor pero aquí está en verdad no sé yo me he entrado con mi abrigo con mi chaqueta con mi cartera yo sí como que no entro no entro gordo gracias mi amor preparado amorcito lo bueno que es este lugar que al bordo le gustó un calamar sí yo no como maresco no normalmente está buenísimo dale gordo con confianza sabes que lo quieres sabes que te lleva la atención claro mi tío pregunta de cómo sabe mi amor a ti que nunca comes calamar riquísimo riquísimo está pensando que es mantequilla de ajo con perejil no sabemos qué es pero es está divino viste viste come come esto es demasiado casi está sido frío ya estoy congelada todo puesto a mi abrigo ay qué bonito esto wow gordo gordo qué wow ay por aquí queda Chinatown porque hoy es el día del año nuevo chino a lo mejor también por eso está más llena ¿qué es tan bueno? por favor mira a mí no sé cómo es bacala así me siento así estamos aquí miren se pueden usar porque yo veo que está como rojo bueno todo el mundo te usó ellos saben más que yo el gordo es un inglés así que él debe saber yo sé completamente youtube queremos decirte que esto es un canal de ti no me hagan copyright por favor romántico amorcitos ya nos vamos de Londres estoy triste porque hoy el día sí está haciendo sol aunque en el hotel que nos quedamos en serio una de las mejores atenciones que hemos tenido en la vida anoche yo cometí el grave error de viajar sin mis flips error error para siempre nunca más debo cometer ese error entonces era de noche yo estaba así como que ay me provocó unos flipsitos una galletita una cosita porque en verdad no hemos comido mucho dulce aquí porque siempre como que decimos ay nos comemos un postre por ahí y nunca nos lo comemos bueno yo llamé y dije ay tengo unas galletitas y ellos no nos tenemos galletitas entonces dije ah bueno voy a pedirla era que era una tartareta de treza con pistachos una cosa así y dije ay sí sí es buenísima pero después resulta que se le había acabado entonces la mujer Greta se llamaba o sea como que es un negativo la mujer Greta nos llamó y que no estamos súper apenados pero mandamos a alguien a comprarle galletas y nosotros como que súper innecesario pero muy agradecidos que hicieron eso y me llegaron con dos paquetes así de galletas dos paquetes de galletas muy agradecidos por las galletas y no sé siento que desde que llegamos en verdad súper atentos todo el mundo súper amable así súper amable como que hablan contigo yo en verdad estoy preocupada por los chicos que trabajan ahí porque están ahí desde la mañana están súper súper tarde se trabajan muchas horas pero lo hacen como con buena actitud obviamente deben estar cansados obviamente sabes pero están ahí como súper simpáticos sí entonces bueno me gustó muchísimo el hotel entonces nos quedamos y nos quedamos ahí solamente porque Clinique nos puso en ese hotel pero siento que vayan adelante podemos jugar ese hotel si yo les he escuchado se llaman Editions si alguien le da curiosidad pero bueno hoy está haciendo sol y justo yo estaba hablando con uno de los de la puerta que se llama Nando que también se llama Nando un lugar de pollo que fuimos ayer entonces yo entré al lugar yo entré a la puerta y él estaba ahí y le digo Nando y él así como y yo el lugar de pollo es buenísimo o sea como que debía terminar la oración y estaba muy bueno ese lugar de pollo sí estaba buenísimo ese lugar de pollo sí estaba súper rico ese lugar de pollo me dejaron mis comentarios en el canal en inglés que tiene que probar ese lugar de pollo y yo así como que ok y justo quedaba a dos pasos del hotel el mismo en la misma cuadra en la misma calle estaba buenísimo en ambos bueno hoy el día está nos encontramos un amorcito ay sí tan linda Natalia no creo que Natalia esté mirando esto porque Natalia tiene obligaciones y bueno nada contra los amorcitos estoy mirando esto pero es como que siento que ella es una mujer ocupada sí súper súper lindo nos saludó estuvimos ahí hablando un rato y eso lo malo es que tuvimos mal clima miren ahorita está haciendo sol súper bonito yo te digo nosotros normalmente teníamos buena suerte en Londres con el clima pero Nando me estaba diciendo así como que él recuerda la primera vez que vino a Londres que hacía sol porque él es de España ajá él es de España y después como que empezaba a llorar como que el sol nunca se quedaba pero nosotros de hecho la última vez que vinimos nosotros volvíamos en ese viaje yo creo que no yo creo te debemos haber volvido bueno la última vez que vinimos fue como que hizo demasiado demasiado calor demasiado sol tanto así que la ropa que yo traje me tuve que comprar otra ropa porque estaba haciendo muchísimo calor que era una cosa como que no se esperaba me acuerdo clarito que era Pascua te acuerdas amor ni siquiera sabíamos que era Pascua nosotros nunca sabemos cuando es Pascua fracaso fracaso total estaban todos los bares llenos no pero es que estaban llenos porque era también el día de independencia de Irlanda una cosa así estaban los bares llenos pero era por eso siempre lo ha pasado bien aquí siempre super cool se ve todo tan diferente tan lindo bueno pero entonces les cuento que yo regreso regreso este sábado que regreso hoy es lunes no sé este fin de semana pero sigue un día esto esta misma semana regreso a Londres pero estoy muy agradecida de poder ir a la casa y ver a Burrito y estar ahí con Gaby un ratito poder ir y venir estoy demasiado demasiado agradecida de poder hacer eso porque el sábado en la noche el sábado en la noche ah bueno me voy el lunes hoy lunes llego el lunes allá a Los Angeles y regreso el sábado una mañana el sábado en la tarde no sé si estoy viendonos a la tarde pero igual estoy super agradecida porque es un vuelo largo y esos boletos son super costosos entonces como que fue super complicado lograr que yo pudiera ir y venir pero encontramos un boleto y lo logré y el nombre para que te dejen entrar esto es muy raro como que llegamos y nos dejaron en un lado privado del aeropuerto y salió una mujer ahí a recibirnos y un señor agarró nuestra maleta y me da demasiado pena el señor que nos dejó en el ¿cómo se llama? en el carro y que ay yo no los voy a dejar con la gente común y yo señor yo soy una persona muy común ¿qué está hablando? no sé podemos ser incómodos y aquí pero es súper bonito como que no hay cola ni nada y un solo video súper pegado para hacer otra cola pero pues bien ahora vamos a la seguridad privada es que tú no eres un agente común con eso no, claramente y nos acaban de decir que después vamos a hacer un tratamiento no es tratamiento no es masaje no es masaje no es masaje no es masaje mire esta no hay nadie ¿qué? yo cuando vengo este fin de semana no vengo a esta aerolínea vengo con una plebella ¿qué? mira no hay nadie wow gordo puedo morirme ya estamos aquí como donde se espera el vuelo bueno esto es lo de la aerolínea es una locura es como es un restaurante y todo se puede comer gratis aquí el gordillo nos vamos a sentar a buscar una mesita que vamos nosotros estoy demasiado impactada con este lugar como wow es enorme un poco nuestras reflexiones de vida gordo reflexiones de vida no es necesario hacer dieta para ser feliz amigos de hecho las dietas te hacen muy infelices no es necesario comer para ser feliz exacto dios mio tiene como que una sopa gigante donde no se puede acostar y me acosté y la chava me dice ¿quieres una cobija? y yo en verdad no porque ahorita nos vamos a parar pero esta super super rico ya nos vamos a nuestra salita de espera a nuestro avión no me quiero ir a la salita de espera pero quiero irme para mi casa ya nos vamos a nuestro hogar dulce hogar adiós amorcitos y nos vemos en el próximo